Hoy nos encontramos en una hermosa mañana donde acá es solo alegría. Estamos aquí en Zambalú con Mela, con Vero, que bueno, cuéntenos un poco de qué se trata, aunque lo estamos viendo. Bueno, antes que nada, bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Agradecer a todas estas personas y, bueno, muchísimas personas más que han colaborado y han sido parte de este proyecto, apoyándonos. Y bueno, nosotros obviamente felices por concretar un sueño que, bueno, que lo veníamos deseando hace bastante. Y bueno, hoy por suerte podemos arrancar con lo que es la pileta de verano, la temporada de verano que va a durar cuatro meses. Pero si Dios quiera futuro, el proyecto ya más grande sería climatizarlo, ¿sí? Pero bueno, la idea es arrancar hoy, o sea mañana, ¿sí? Con esta actividad. Y bueno, agradecerle nuevamente a todas estas personas, como decíamos, ¿sí? Que es la que, los que, bueno, colaboraron con nosotros y estábamos contentos, ¿sí? Ok. Vero, me imagino que, bueno, esto viene de hace rato y llegamos. Llegamos al verano y llegamos con este sueño, me imagino la emoción que te debe generar todo esto, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Como dice Mela, agradecidísima a todas las personas que colaboraron con nosotros en el proyecto, si no, no hubiéramos podido. Así que, bueno, es nuestro sueño, pero el sueño de mucha gente que nos acompaña desde hace muchísimos años y estamos súper agradecidos, súper agradecidos. No quiero nombrar a nadie para no olvidarme, pero desde Leo Rodríguez, que es el arquitecto que confiamos en él y él confió en nosotros, en nuestro proyecto, en todos nuestros alumnos, alumnas, familia, amigos, todos estuvieron... No, no, la verdad que es increíble, es increíble. Y yo creo que, como siempre digo, cuando las cosas se hacen con amor y desde el corazón, estos son los resultados, así que gracias a todos. Bueno, me encanta, me encanta. Ahora quiero que me cuenten, bueno, para quién está destinado esta pileta, si es apto para todos, a quién están destinadas las clases que ustedes dictan. Bien, bueno, primero comentarles que esto va a durar cuatro meses y vamos hasta marzo, si hacemos cuatro meses continuos, en el cual obviamente son solamente actividades de verano. Y es todo natación. Cabe aclarar eso, si no es pileta para veranear, sino que nosotros arrancamos ocho de la mañana y terminamos veinte horas, de lunes a viernes, y durante todo ese día, si, durante todo el día, hay actividades solamente acuáticas, si, sea natación para niños, adultos, adolescentes, aquagym, pero en ningún momento va a ser para veranear, si. Cada actividad va a durar una hora, si, y bueno, gracias a Dios, hoy lamentablemente, bueno, tenemos que decirle a muchas personas que están casi los cupos totalmente llenos, si, tenemos un número muy grande, creo que aproximado entre 280 personas, y no hemos dado al comienzo todavía, así que bueno, nosotros obviamente agradecidos, tenemos cien, cien y pico de personas que ya eran parte del proyecto y otras cien y pico que ya también estaban con nosotros, que arrancaron ahora, y que bueno, que si Dios quiere vamos a estar dando comienzo, si, y bueno, así que bueno, muy felices de eso. Cuéntenos dónde están. Bueno, acá sería el barrio Retiro, si, el nombre sería, en realidad no tiene ni calle, ni número, por el momento, porque es una cortada, si, entonces bueno, como para que se den una idea, estamos a dos cuadras del Club Retiro, si, tienen que entrar por José Hernández y doblar hacia la derecha, que está a media cuadra. Perfecto, bueno, quedó clarísimo, felicitaciones chicos, y bueno, vamos ahora a ver la bendición que ya está aquí el cura. Le agradecemos mucho al Padre Mingo, que justo ahí llegó, que nos va a acompañar, este, bueno, y otra vez, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas, a ustedes, a toda la gente que nos ha apoyado emocionalmente y en todo sentido, porque bueno, hoy podemos decir que tenemos un sueño cumplido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Dios nos ha dado las fuerzas para que le sirvamos con alegría, y para que nuestro cuerpo, sujeto a la ley de Dios, esté dispuesto para toda obra buena. Él aprueba que dediquemos un tiempo al descanso del espíritu y al ejercicio corporal, que nos ayudan a mantener el equilibrio interior y a comportarnos fraternal y amistosamente con los demás. Alabemos al Señor por este encuentro, por este lugar de fraternidad. Invoquemos sobre Él, sobre ustedes, sobre cada uno de los que participarán acá, sobre todos aquellos que han trabajado para que este lugar sea realidad, la bendición de Dios. Señor, te alabamos sin cesar, porque dispones de modo admirable y moderas el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta diversión, para reposo de su cuerpo y alivio de sus mentes. Te pedimos que bendigas este lugar, para que cumpla debidamente su misión, fortalezca el ocio y el recreo del espíritu, y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que aquí los que acudan a este lugar se enriquezcan mutuamente con el trato fraterno y junto te alaben con alegría. Más que nada, por ahí, es para todos ustedes y por ahí los que no están hoy presentes acá, agradecerle en nombre de mi familia, a todos, a todas las personas que han hecho posible este proyecto, bueno, más allá de uno conoce nuestra historia, que fue lo que pasó y todo eso, bueno, así que obviamente agradecidos, es un lugar para ustedes, si bien obviamente nosotros sabemos que tuvimos que poner todo para poder llegar a esto, pero bueno, muy agradecidos, hoy tenemos este lugar, saben que el objetivo no es esto solamente, que no es fácil, es otro paso más, pero bueno, sabemos que en algún momento también va a llegar, a veces por ahí nombrar alguno así en persona, por nombre propio, quiénes fueron los que colaboraron, es muy difícil por ahí en esta situación, y nosotros nos acordamos de todos los que han colaborado, sea parte del proyecto, sea parte de la pintura, que también la han donado, sea gente que ha metido muchísimo el físico trabajando acá, al papá de los nenes, de Vero, que nos ha ayudado muchísimo desde el primer momento que estuvo trabajando acá con el pozo, y otro, un montón de personas más que por ahí me olvido, a mi mamá, que ha colaborado también. ¡Gracias!